yo creo que sí fue duro fue un trabajo arduo en equipo en un hermoso equipo de trabajo y la venimos remando mucho pero no queremos bajar los brazos porque creemos los chicos que estamos en la comisión de que es que él se merece un lugar donde tengan para ir a disfrutar más allá de que nuestro fuerte es la feria artesanal pero es esto es tener un lugar de encuentro un lugar donde puedan ir a tomar un mate un fin de semana que nunca hay nada entonces es esto buscar propuestas que atraigan al público que sigan conociendo el lugar porque tenemos un espacio hermoso que hay que aprovechar el invierno fue duro porque la pasamos feo sin concurrencia de gente sin artesanos que vayan pero bueno no bajamos los brazos y no queremos bajarlo pese a que por ahí se nos hace cuesta arriba pero vamos a seguir firmes yo creo que manos patagónicas desde la propuesta que tenemos con con barbie que fuimos las fundadoras del grupo es esto es no bajar los brazos y así quedemos nosotras dos vamos a seguir con esta idea ahora en noviembre cumplimos dos años desde la primer feria pero que se gestó ya es el tercer año porque estuvimos un año trabajando a ver qué hacíamos y nos largamos o no pero bueno el 27 de noviembre cumplimos dos años de feria constituida si si tenemos ahí como es unas ambivalencias porque nosotros buscamos este espacio porque no teníamos más calle pero ahora hay ferias que están en la calle entonces vale la pena apostar a tanto y bueno si decimos que sí que vale la pena por el espacio que es lindo así que si vamos a continuar calculo sí y bueno otra cosita que el fin de semana o sea hacemos la propuesta de halloween el 31 mismo pero aprovechamos el fin de semana de halloween ya que vamos a tener ferias desde el jueves hasta el domingo jueves y domingos abrimos hacemos apertura diferentes emprendedores porque hay muchas consultas de gente que no es artesanal y tiene emprendimientos así que vamos a hacer vamos a instalar una o dos veces al mes frente feria emprendedora y sábados y viernes y sábados vamos a dejar feria netamente artesanal que es lo nuestro no queremos perder la esencia así que este fin de semana arrancamos el jueves pero terminamos el domingo así que bueno los esperamos a todos y bueno va a estar lindo el día así que pasen a a ver todo lo que armamos